Estas eran las imágenes que se vivieron el día de la reunión que tendría el ministro de la presidencia Sergio Alfaro Salas en las instalaciones de Surcop. Alrededor del mediodía los manifestantes seguían en el puente sobre el río Terraba en Palmar, sur de Osa. Este 11 de agosto a las 10 de la mañana en la Universidad Nacional en Heredia se llevó a cabo la cuarta reunión entre los representantes de los agricultores de finca Changena y finca 3 de Osa con el gobierno y en esta oportunidad también con el mediador Alberto Salom. El viernes 14 de agosto el ministro de la presidencia arribó a Palmar, sur con el propósito de reunirse con representantes de los campesinos y nuevamente Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional, sirvió de mediador aunque no se llegó a un acuerdo. Esta vez Alfaro trajo una propuesta concreta que dejó sobre la mesa para que los manifestantes lo analizaran. Es un día muy importante para cerrar, tratar de cerrar este conflicto, por lo menos por ahora traemos una propuesta que nos parece que es una propuesta importante y bien estructurada y que esperemos que satisfaga las aspiraciones de las personas, no en la totalidad pero sí como ya les hemos venido informando. El planteamiento proponía reubicar a las familias en una finca de seis hectáreas, propiedad del banco hipotecario de la vivienda localizada en el mismo cantón de Palmar. En esta propiedad sólo serían aceptados quienes tenían su vivienda en la propiedad desalojada en finca Changena, cuadrante 3. La propiedad sería usada en calidad de préstamo mientras el Instituto de Desarrollo Territorial, INDER, presenta un proyecto de compra de finca en un plazo de cinco meses. Si la propuesta hubiese sido aceptada, el gobierno se comprometía a marcar los lotes para un máximo de 60 familias y proveer los servicios de agua potable, electricidad y obras para el manejo de aguas residuales. Sin embargo, a eso de las cinco de la tarde, tras cuatro horas de negociaciones, los representantes de las familias desalojadas rechazaron la oferta del gobierno al exigir la expropiación de la finca de la cual fueron desalojadas y volvieron a bloquear el paso, lo cual trajo como consecuencia que Alfaro se levantara y se fuera inmediatamente rompiendo las negociaciones. Y las personas a cargo de la negociación, argumentando incluso algunas razones que no tienen nada que ver con el conflicto del desalojo, sino algunas razones de orden político, incluso históricas de la zona, han roto la negociación y con esta ruptura del puente, para nosotros el diálogo está roto, el gobierno no negocia bajo amenazas. Bueno, muchas gracias a toda la prensa, a todos los periodistas por la cobertura que han hecho. Quiero decirles que hemos llegado a un finijito, desgraciadamente, de las conversaciones. Se ha avanzado mucho, se había avanzado mucho, se han tendido puentes de diálogo. El gobierno hizo una propuesta que personalmente considero que podía ofrecer una salida, tanto al mediano plazo como en el corto plazo. Fuera de Changuina no hay posibilidades. ¿Qué nos propusieron hoy? Nos propusieron ubicarnos en una finca que está acá, a escasos 300 metros, una finca de 6 hectáreas, donde se pretende alojar a toda nuestra gente. Hay que aclarar que los campesinos fueron desalojados de parcelas de 3, de 4, de 5 hectáreas y ahí se van a tener que ubicar en un lote, donde si acaso cabe una casita. No es lo que a nosotros nos gusta, nos gusta cultivar la tierra. Los manifestantes volvieron a sus casas este sábado en horas de la madrugada, desalojando sus anchas en el puente Terraba y dejando el paso normal por este lugar.